Donnie Sánchez ¡Soy un bebé! ¡Soy un bebé! ¡Como eres! ¡Y si me estarás! ¡Vive el bebé! ¡Vive el bebé! ¡Achina no recuerde! ¡No sé qué pasa! ¡No! ¡Sie quedando atrás! ¡No! 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 ¡Venga, así dice! ¡Baila! ¡Baila con la luna en la azotea! ¡Andra con ella! ¡ENciende la luz de tu cabeza! ¡Déjate ir y bailar por tus ideas! ¡Baila con la luna en la azotea! ¡Salva tu alma! Liberate Haz lo que hiciera Pujar onda por tu cumpleaños Mi problema ni me vences con la Es que decirte Un dueto de dos nadie lo hace Maxis en los duetos de dos De tres, sí Pero dueto de dos A ver, Maquito Esta no estaba en el escrito de Puz En nuestras miseras cantamos Alejandro y Cristina Cristina y Alejandro Van a ver si no Hablo Cristian Cristian Cristina, vida y pensión Y no sé lo que pasó Me fui a ti salvando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi para ti Sin decir adiós Yo te vi para ti ¿Va a ayudar? Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que te deseo Que te deseo Nada más amargo Que saber que te puede Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Y digo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Un abrazo para la vaca esta noche Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y continuo Y no Y ya se sientas mujer Solamente conmigo Y vivo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y en tus manos abiertas 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 Oye, ¿dónde están las mujeres soltivas esta noche a ver? A lo que les soltivas es una vez No sé qué va a ser de todo No sé qué va a ser de todo No sé qué va a ser de todo Que me moviló el sol y sin duda Por eso en dos En dos Es el mejor de una cosilla Es el lado de mi columna de la tierra Volvemos a trabajar Después de ser el amor Más de todo Y sin volver Sin volver Sin volver Sin volver Si habita la voluntad Que se pasa a su lado Y así la de la ser Más mal que es el espacio Que es todo Y hace un lugar En un lugar No sé qué va a ser de todo 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 Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe, lo que nos pida podemos, 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 si no existe, lo que nos p Un primer abrazo para las mujeres esta noche Las mujeres somos aprehensión Y presiona a mi voz Nos hace perder todo La cabeza en amor Metronomía ¡Salud chicos! ¡Saludcito! ¡Salud! ¡George! Mi Marco esta muy... ¿Se podrá? ¿En serio? ¿Tus amigos? No, mis amigos ¿Cuántas serás tú? No, no, no Bueno, les contamos rápidamente Tony Sánchez Es un trío Un trío Un trío Un trío Un trío El cual yo admiraba mucho Ya salió en su disco Llévame Y yo no me sentía Y luego Ragazzi salió en el 94 Y pues hemos hecho muchas giras juntos Sí Junto con Mercurio Almeto Cabal ¿No? La Tartoría Gailo Diego Gacero Osufre En fin, somos una generación de noventas Por decirlo así Pabrito Luis también Pabrito Luis 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 Pues bueno, estábamos mucho tiempo de aquí en las rockonas y así nos conocimos Y tuvimos la oportunidad nosotros de Ragazzi en el segundo disco de tener canciones escritas, obviamente, como sigo César sí, porque ellos escriben también, tocan, canta, me baile me gusta el líquido los domingos, claro, ¿tú sabes? debo de enchiladas es que la gente cada vez está más caliente no sabe, ¿no? hay que dedicarse a varios discos de la mole y de ahí, y de ahí, a mí esas canciones entonces hay que ir a la oportunidad con César y con el disco y próximamente, bueno, pues hicimos unas arenas en Ciudad de México Veracruz, Monterrey Guadalajara estuvimos en la Plaza Toro la verdad es que, nos juntamos las voy, van muy, muy, muy contentos cantamos estas canciones cantamos estas canciones con ellos así que si ya la saben, cántenla y bailela con nosotros, véganle los brazos ¡Vamos! ¡Vamos a ser! cuando piensas que el amor se olvida lo de que estás ahí vuela, vuela con tu imaginación ¡Vamos! 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 que si no vuelves en peligro y no tengas fuerza a cubrir vuela, vuela con tu imaginación encontrarás un mundo nuevo dice solo déjate llevar dice vuela ¡Vuela! 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 Amar, vuela, vuela, con tu imaginación, que se haga solo mi amor, y la tristeza de tu corazón, vuela, 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 con tu imaginación. Amar, vuela, 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 v Vuela, 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 siendo descansible, vuela, 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 despierta tu mente. Vuela, 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 v No te harás, se falta en mi mar Vuela, vuela No pasa bien el mundo de mi mar Vuela, vuela Vuela, vuela No es que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Un aplauso para Marcos esta noche No necesito a nadie, a nadie a beberlo Como siempre, oye Mario No necesito a nadie, a nadie a beberlo Porque no hay nadie que ni quiera existirá Porque no hay nadie que ni quiera ver No veo televisión y la revista No veo nada que no puedo hacer Y yo soy de la Cruz del Sur Soy el que se haga y el que apaga la luz Yo soy de la Cruz del Sur Aquí viene el sueño No voy a beber, oye Mario No necesito a nadie No voy a beber, oye Mario No necesito a nadie, a nadie a beberlo No voy a beber, oye Mario ¡Ya nos vamos chicos! oh dice i i y 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 yo me quiero pero desnudarte primero que no se entere en la ciudad y es que soy dinero y fue latido lo que quiero igual que bajo igual me vuelo sin ti no me creo nada más y es que soy primero que tengo lo que he sentido de lo que la hora de tu vientre de lo que ganó en tus noches en tu boca se desplazan realmente porque soy dinero porque soy dinero y si tu quieres yo te quiero pero desnudarte primero que no se entere en la ciudad y es que soy dinero y fue latido lo que quiero y es que soy dinero y si tu quieres yo te quiero y es que soy dinero y si tu quieres yo te quiero pero desnudarte primero que no se entere en la ciudad y es que soy dinero y fue latido lo que quiero y es que soy dinero y si tu quieres yo te quiero pero desnudarte primero que no se entere en la ciudad y es que soy dinero y si tu quieres yo te quiero y es que soy dinero y si tu bien sabes lo que quiero que no Country para chicas tío que gusto tío galicia chicos chicas Por el vivo 11 después de 14 años ¿Vas a cantar conmigo? Oye Marco Vamos a... No me descubriría ¿Vas a cantar conmigo en tu casa? En tu casa ¿Hay cartas muy bonitas?